Nuestro Padre que está en el cielo, día a día nos escucha y nos pone atención a nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque nos ama en nuestro Padre. Sin embargo, ¿cuántas de las veces que le hemos pedido algo, lo hemos hecho con toda la fe? La palabra viva de Dios hoy nos invita a reflexionar a Seth, ¿como quién? Como el centurión. Porque el centurión, como muchas personas, se acercó a Cristo para pedirle al Señor necesito esto. Sin embargo, ¿qué es lo que admiró a Jesús a diferencia de otras personas? Que Él lo hizo con toda la fe, con toda la fe, convencido de que pidiéndole a Jesús que sanara a su amigo, Él lo iba a hacer. Pero simplemente con desearlo, con que Jesús dijera las palabras, su amigo iba a sanar. Eso es algo que nosotros, todos nosotros tenemos que recordar siempre. Recordar, por ejemplo, que cada vez que vamos a misa decimos, Señor, no soy digno de que entrese en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Debemos recordar, reflexionar y aprovechar este tiempo de adviento para sentarnos y pensar todas las veces que lo hemos dicho. ¿Cuántas veces hemos realmente creído que una palabra de Cristo va a sanar todos nuestros problemas, todas nuestras necesidades? Por eso yo te digo, amigo o amiga, en este tiempo de adviento, de preparación, aprovechemos de preparar nuestra fe, pero también de preparar nuestro corazón para Francisco. ¡Gracias!